hablemos ahora acerca de la forma como nosotros podemos descubrir qué dones tenemos lo primero que tenemos que tener en cuenta hermanos y hermanas es que necesitamos tener comunión con el dador de los dones como él es el que nos conoce bien y sabe para qué obra nos trajo a esta tierra si tenemos comunión íntima con él podemos estar seguros que él nos va a mostrar cuáles dones nos ha dado y cuál es el ministerio al que él quiere que nosotros nos dediquemos para gloria de su nombre pero también es muy importante saber que cuando alguien tiene comunión con el dador de los dones es decir con dios él le mostrará el ministerio que debe realizar pero esta persona como fruto de su relación con el dador de los dones será fiel en el cumplimiento del servicio más sencillo que le toque realizar es decir si el servicio que le toca realizar nadie lo va a ver nadie lo va a admirar nadie va a hacer comentarios positivos acerca de él no importará él lo hará con toda su fuerza con todo su corazón con toda determinación porque lo hace para el rey del cielo el fruto de la comunión con dios lo hace fiel en lo poco alabado sea el señor y cuando somos fieles en lo poco el señor nos dice sube más alto porque eres humilde porque eres fiel y si te doy más ministerio si te doy más influencia yo sé que tú me vas a dar la gloria amén saben hermanos nosotros recordamos a david porque venció al gigante porque compuso salmos preciosísimos y porque fue un gran rey para muchos el rey más grande de israel en el tiempo antiguo es más es el personaje del antiguo testamento más mencionado en el nuevo testamento dios le dio mucha influencia a david sin embargo hermanos y hermanas david no hubiera podido ser el hombre que fue el siervo que fue si no hubiera sido fiel en lo poco si él no se hubiera dedicado con todo su amor con toda su fidelidad a la obra de cuidar las ovejitas a la obra que muchos podrían ver como algo desdeñosa como algo no tan importante ni trascendental algunos pensarían pobrecito el destino de ese jovencito es ser pastor de ovejas oler maluco sufrir aguaceros o frío o calor con esos animalitos eso decían los hombres pero como david era fiel en lo poco sobre mucho fue puesto la gente podrá pensar de ti que no eres nada que no vales nada que eres un don nadie que tu trabajo no vale nada pero si tú eres fiel en lo poco sobre mucho serás puesto en el nombre del señor y es es de notar y hay que decirlo nosotros no somos fieles en lo poco para que dios nos dé más influencia porque el verdadero cristiano no quiere más influencia lo que quiere el verdadero cristiano es que cristo sea conocido que cristo sea exaltado y entonces cristo dice como tú quieres que yo sea exaltado quiero serlo a través de ti te voy a dar más influencia pero porque sé que no la estás buscando porque sé que sólo buscas mi gloria saben que david cantaba allá en la soledad de las montañas le cantaba al señor le componía himnos le componía salmos poemas al señor él sabía que ningún oído humano lo estaba escuchando sabía que nadie le iba a decir david qué lindo cantas qué bonita armonía qué lindo tocas el arpa qué profundidad en tus en tus salmos en tus poemas no le iban a decir eso porque no lo escuchaban pero david sabía que el rey del cielo lo escuchaba y para él eso era más que suficiente alabado sea el señor y como david fue fiel en la soledad en el secreto de dios quiso alabarlo en el secreto sin procurar ninguna alabanza para sí mismo el señor le dijo ahora quiero que toques para mí en el palacio ahora quiero que escribas salmos que van a trascender las edades y los tiempos que van a tocar millones de corazones y que inclusive alcanzará la eternidad con su influencia alabado sea el señor así es hermanos el que es fiel al señor en lo poco y lo que busca es la gloria de dios lo único que quiere es que dios sea exaltado el señor dice quiero ser exaltado pero quiero serlo a través de ti te voy a usar para hacer que mi nombre sea glorificado en el mundo entero a dios la gloria siempre termino leyéndote unos pasajes muy interesantes sobre este punto en particular primero de samuel 17 14 al 18 dice y david era el menor siguieron pues los tres mayores a saúl pero david había ido y vuelto dejando a saúl para apacentar las ovejas de su padre en belén hasta aquí me gustaría decirte que david no era seguidor de hombres por más rey gobernante o influyente que fuera david no seguía a hombres david seguía a cristo y como él sabía que el trabajo que dios le había puesto era el de apacentar a las ovejas él prefería no ser un soldado influyente y conocido sino ser un humilde y sencillo pastor porque los humildes y sencillos siempre hacen lo que dios manda no buscan gloria militar no buscan seguir a los famosos ellos buscan seguir al único famoso que es cristo el señor verso 16 venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días y dijo isaía david su hijo toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos el día más memorable en la historia de david iba a ser ese día pero no comenzó como muchos hubieran pensado ese día comenzó como david siendo un siervo siendo el que hacía los mandados siendo el que llevaba alimento a sus hermanos fue a llevarles pan a llevarles queso fue a llevarles su alimento necesario sin saber que por ser fiel al señor hasta ahí en su vida por tomar lo poco como grande con tal de exaltar grandemente a dios iba a ser llamado a un ministerio más grande iba a entrar en la historia como uno de los más grandes héroes del señor pero antes de ser un gran héroe david fue un gran siervo porque sólo siendo grandes siervo de dios humildes sencillos y obedientes podemos llegar a representar al gran héroe que es cristo jesús david en realidad si lo analizamos bien no fue héroe porque quien guió la piedra a la frente del gigante fue cristo porque quien le dio la fuerza la puntería fue cristo quien le dio la vida a david fue cristo todos nuestros triunfos todas todo nuestro ministerio todo lo que hagamos no es nuestro es de cristo pero si somos fieles siervos podremos seguir siendo fieles siervos cuando cristo nos use para cosas muy grandes que sólo los fieles siervos pueden sobrellevar sin exaltarse a sí mismos el trabajo que estás haciendo para dios es grande para el señor si los hombres lo miran pequeño los hombres están ciegos pero dios jamás está ciego dios valora lo pequeño que hacemos con gran fe como una gran obra que dios nos bendiga que dios nos ayude que el señor del cielo nos permita exaltarlo que nos permita aportar nuestro granito de arena para la unidad de la iglesia y no para las divisiones y que podamos glorificarle siempre me gustaría terminar diciéndote lo siguiente cuando usamos los dones que dios nos da para exaltarnos a nosotros mismos terminamos derrotados degradados y tristes el final de una persona que usa los dones de dios para exaltarse a sí mismo no es bueno nunca lo será te voy a leer el pasaje final de esta reflexión por favor escúchalo está aquí en este libro que tengo a la mano patriarcas y profetas en la página bueno si tienes el libro de pasta roja está en la página 612 y está en el párrafo 2 de esa página aquí no sé si lo puedes ver bien ahí está te lo voy a leer con mucho amor en el nombre del señor para reflexionar dice la promesa de dios de que por medio de sansón comenzaría a salvar a israel de manos de los filisteos se cumplió pero cuán sombría y terrible es la historia de esa vida que habría podido alabar a dios y dar gloria a la nación si sansón hubiera sido fiel a su vocación divina se le habría honrado y ensalzado y el propósito de dios se habría cumplido pero él se dio a la tentación y no fue fiel a su cometido y su misión se cumplió en la derrota la servidumbre y la muerte este es el fin de los que ponen sus talentos y sus dones al servicio del yo sansón usó su influencia para satisfacer su placer terminó sin ojos terminó humillado en un templo de un dios pagano finalmente hizo una oración que dios en su gran misericordia escuchó dice el espíritu de profecía que el propósito de dios se cumplió pero que pudo haberse cumplido de una manera más fiel más gloriosa y más poderosa tu vida es de dios tus dones son de dios dale por favor a dios la gloria también me digo eso a mí mismo la gloria también me digo yo Gracias.